Es muy fácil numerar los títulos en FS Pro 2020, solo tiene que ir a Grupo Formato, en la cinta de opciones FS Pro 2020. Ahora puede seleccionar donde quiere aplicar la numeración de títulos, a los módulos o bloques, o a los dos. Y dele OK. Y como puede ver, los mapas y bloques están numerados. Gracias por ver el video.